Bueno, van probando Pero tengo los patinados De mi, está muy bien Oroz, a mi boca, a mi se equivoca Sí Yo, por lo que estoy hablando con la banda Es que además De todas las ciudades De todas las ciudades Y de todas las ciudades Porque va a ser más grande Pero que vaya mejorando Que se vea como una mejoría Si, pero la verdad es Que lo voy a preparar Y de la última película Y saca menos todas de las piezas De donde se ve de aquí Porque yo ya saco mi espejo Y ya como si? Y lo si, pero por la vez en acá Lo que lazuk, la segunda Los derroles, con E eso, es eso Cuando va a ser el saque Se le hice tanto a una cosa Como que la vuelta, porque No la pude, entonces Y al final Gracias por ver el video.